Bueno, justamente como comentábamos ayer, que una declaración que dio el ministro de la presidencia, Joel Santo, temprano del día, decía que los daños estimados que hizo el huracán Fiona rondaban los 15 mil millones. Y yo lo comentaba aquí con mi compañero Edmundo, que yo lo consideraba bajo porque sabía de los daños que se habían hecho en el sistema eléctrico, en el sistema de acueducto, en el sistema vial, en los daños en la vivienda, en fin. Y decía, vamos a esperar que el presidente va a hablar esta noche, esta tarde, va a dar una rueda de prensa, eso fue en el día de ayer, porque él está haciendo una evaluación conjuntamente con el ministro de Obras Públicas y otros funcionarios. En hora de la mañana, y efectivamente en hora de la tarde, dio la rueda de prensa, y ahí, haciendo el repaso, dijo, los daños rondan los 20 mil millones de pesos. Y cuidado. Sí, no cabe duda de que Fiona hizo de la suya, de Fiona hizo de la suya, y de que ya eso, lamentablemente, es algo que no estaba, a pesar de que siempre en el presupuesto hay una partida para eventos, para catástrofes como esta. Pero, como quiera, el gobierno se verá con peligro de buscar recursos extraordinarios, lo tiene que hacer, porque tiene que ayudar a todas las personas vulnerables, tiene que ayudar al sector agropecuario, tiene que ayudar a que las vías se reparen para que la economía y la vida, la cotidianidad, se pueda rehabilitar, volver todo a la normalidad, para que todo el mundo pueda trabajar y vivir tranquilamente. Lamentablemente, en este año sí recibimos el azote de Fiona, habíamos, durante un largo tiempo, pues, nos habíamos salvado, porque de alguna manera la divinidad se encargaba de que los fenómenos naturales ya prácticamente llegando a última hora se desviaban y daban de manera marginal, tocaban de manera marginal de esos layos al pueblo dominicano. Pero ahora sí, ahora sí afectó de una manera importante. IAN, ¿IAN en qué llama? IAN. Está por Cuba y es muy posible también que IAN pueda pasar por Puerto Rico y por República Dominicana. Ojalá que no sea así. No, ya pasó por, ya está camino. Cuando pase de Cuba, se dirige a la Florida, Miami, donde ya hay estado de emergencia declarado. OK. Pero ya a nosotros no nos toca, sino más que esa cola de lluvia y cosas. OK. Pues, ojalá que así sea, porque, bueno, si nos toca de nuevo con lo que ya tenemos con Fiona, las cosas se ponen un poquito más difíciles. No obstante, debemos estar preparados. Porque usted sabe, don Freddy, que los fenómenos naturales son imprevisibles. De repente, va la intensidad, de repente, sube la intensidad, de repente, cambia bruscamente de dirección y nos toca. Y como estamos en el trayecto de los ciclones y de los fenómenos naturales de este tipo, estamos precisamente en la temporada ciclónica, pues debemos estar preparados. Sí, sobre lo que el presidente dijo ayer en la rueda de prensa. Vamos a ver si tenemos un breve corte de sus declaraciones cuando explicaba el estimado que tenían. ¿Una corta de violación natural? OK. Entonces, el presidente fue bastante sincero. Dijo que el gobierno no tenía los recursos para responder a esos daños y que si no se reunían se iban a buscar. Mire, don Freddy, para que usted vea que las cosas a veces pasan, una buena, una mala. el gobierno había estado haciendo esfuerzos extraordinarios para subsidiar el combustible que se colocó a 117 el barril. Sin embargo, ahora ha estado bajando. No es bajando. Está hoy abrió a 77, o sea, por debajo de 80 dólares. Exactamente. Dos días consecutivos. Y eso ayuda mucho a que el gobierno tenga que hacer ese esfuerzo y hay una especie de ahorro que el gobierno puede utilizar ahora para apoyar a los dominicanos que han resultado afectados por el paso de Fiona. Sí, sobre lo del presidente ayer, él hablaba de que el gobierno, las autoridades, no solamente están siendo diligentes en buscar los recursos y resolver los problemas causados por el huracán, sino que muchos sectores de la vida nacional y sectores internacionales han estado también cooperando con ayuda y ahí detacó lo del el Banco Popular, lo de la Casa Bicini, el Banco de Reserva, el Echejrica, hoy el BHD aportando 60 millones de pesos, en fin, es una serie de colaboración. Se ha contado con la solidaridad del sector empresarial, pero aparte de eso, de sectores de la sociedad civil y el Dominicano Común que lleva cualquier cosa para aportar. Hasta una cajita de agua lleva. Ha ido bien, muchos de su aporte no son efectivos, por ejemplo, los bancos son efectivos, pero por ejemplo, lo de Rica fue en alimentos, lo de la Casa Bicini fue en 150 millones en materiales para la construcción. Sí, 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 aportes de una u otra manera. Mira, don Fred, solamente hay que ver, recordar cuando el terremoto de Haití, como los dominicanos llevamos, recolectamos y ayudamos de todas formas alimentos, ropa, sábanas, almohadas. Pero esos son unos malagradecidos. Sí, unos malvados. Mundo, vamos a ver lo que dijo el presidente. Dentro de lo que explicó el presidente ayer en su jurada de prensa sobre el impacto del huracán Fiona, los trabajos que está haciendo el gobierno y cómo se van a obtener los más de 120 mil millones de pesos para subsanar los daños. España, ministros, directores, queremos informar hoy el estatus una semana después de haber pasado exactamente una semana de haber pasado el huracán, ya la situación de las infraestructuras en todo el territorio nacional y especialmente en las zonas afectadas que es la zona este del país y la zona nordeste. y también los trabajos que durante el fin de semana en las labores de reconstrucción realizamos que se extienden y continúan y continuarán hasta arreglar la última casa que necesite, la última vivienda que necesite ayuda. en este a la fecha y especialmente durante el fin de semana en la jornada de reconstrucción entre las diferentes actividades y las diferentes instituciones del gobierno logramos intervenir o reconstruir unas 4 mil 653 viviendas que es prácticamente el 50% del inventario que tenemos de las viviendas afectadas. Evidentemente tampoco tenemos un tope si es más de ahí también lo vamos a realizar más de ahí. Queremos informar también que sólo a través de los comedores económicos hemos entregado 242 mil 503 raciones cocinadas en las diferentes provincias a través de comedores económicos móviles y también algunos ya instalados permanentemente y unas 10 mil 770 raciones crudas. Eso es al día de ayer todas las datos que estamos dando. A través del plan social de la presidencia hemos entregado 192 mil 750 raciones alimenticias 3.020 electrodomésticos 4.840 colchonetas y 37 kits de emergencia. Este es un dato también muy importante porque esto en los últimos días hemos avanzado bastante. Tenemos el 91% del servicio de agua ya restablecido. Es decir 67 acueductos restablecidos 1 millón 65 mil 524 clientes con el servicio restablecido. Al día de hoy permanecen 14 acueductos faltantes lo que equivale a 109 mil 113 clientes aún afectados que esperamos que en los próximos días podamos ya llegar a ellos. el servicio eléctrico y aquí señores tenemos que quitarnos el sombrero ante igual que en todas las otras áreas también pero los acueductos no pueden ponerse en funcionamiento si no se pone el servicio eléctrico. 97.1% del servicio eléctrico restablecido del total de esto es en el de este que es la distribuidora del este 770 mil 560 clientes afectados 748 mil 259 clientes restablecidos y 22 mil 301 clientes con servicio por restablecer en lo que se refiere a Ede Norte el 99% el servicio eléctrico fue una intervención larga la del presidente solo quisimos poner un segmento de las explicaciones que él daba y al final fue que dio el dato de que serían unos 20 mil millones el costo de los daños causados y ahí detallaba que se cayeron unos 35 puentes en diferentes puntos del país los daños los daños en el sistema de transmisión eléctrica fueron severos los daños en un acueducto y lo del sistema vial terrible pero quizá la parte más costosa es la parte de las viviendas porque es un sector muy vulnerable los sectores populares hacen construcciones muy frágiles que con las lluvias y los vientos se dañan entonces ahí el gobierno tiene que poner mucha atención porque no solamente arreglarle una casita es mantener esa gente que está viviendo prácticamente a la intemperie y llevarle alimentos frazadas es costoso ¿cuántos puentes se cayeron? 35 no puede ser es que eso hay que cambiar eso es que eso es un abuso no estoy hablando de este gobierno usted sabe que no que no fue este gobierno culpable de esa secuela pero no puede ser que se caigan ¿cuánto? 35 no es que eso no puede ser eso es un abuso de parte de todos los gobiernos que han construido eso pero fíjense que pasa mire por ejemplo el puente de Sabaneta es de 1959 ah bueno si pero hay muchos que que lo han reconstruido y lo han reconstruido y vuelven y se caen todos los años y lo construyen mal y vuelven y se caen eso es un abuso eso ya hay que acabar con eso hay que acabar con eso estoy muy de acuerdo con usted aquí el Ministerio de Obras Públicas tiene que reforzar la supervisión de las construcciones de la carretera y de los puentes porque ciertamente como dice mi compañero Edmundo cada vez que hay un fenómeno de esta naturaleza es un chorro de puente que se cae no es que es mal construido mal construido mire don Freddy le quiero también reconocer la noticia que el presidente con respecto a la energía eléctrica porque ellos mismos habían dicho que iban a durar dos semanas y lo hicieron en menos de una semana entonces hay que reconocer porque la verdad es que estar sin energía eléctrica es un verdadero problema porque tal y como explicó el presidente si no hay energía eléctrica no hay agua y entonces son dos servicios fundamentales así que hay que reconocer también que han hecho un gran esfuerzo en reactivación del sistema eléctrico ya en un 97.1% así que en el conteo que hizo el presidente daba cuenta de que en la región este completa más del 90% de las escuelas iniciaron el año con la rayera y en la provincia de Samaná el 100% de las escuelas hoy decía Wellington Arnop de director de INAPA que de los acueductos dañados unos 30 o 40 la mayoría ya está en servicio porque ellos fueron previsores antes de el huracán hicieron la protección correspondiente y aunque perdieron muchas electrobombas y ese tipo de cosas pero hoy la mayoría de los acueductos están funcionando claro con cierto grado de turbidez el agua porque es normal pero lo importante es que se reciba el agua lo más rápido posible la energía eléctrica también si así es mira don Freddy quiero aprovechar para hablar de un tema que me ha llamado la atención de una información que me llegó y que creo que si no me equivoco que también en el noticiero de aquí se ha tratado y es el hecho de que usted sabe que en el día de ayer la autoridad de educación especialmente el director de Navidad Víctor Castro acusó a la asociación de editores y distribuidores de libros de texto en la República Dominicana de haber realizado una especie de colusión en el proceso de licitación y por eso se dejó sin efecto el contrato ayer reaccionaron los representantes de la asociación de directores y distribuidores de libros vamos a ver ahí yo tengo el cortecito de lo que dijeron ellos respecto a la acusación parece que no está listo el video de todas maneras hay mucho cuestionamiento al sistema de de compra de lo que hace educación o lo que hizo en el pasado y ahí está eso que vamos a ver ahora dice que oíamos la pausa los muchachos y después de la vuelta entonces así no se puede porque es que entonces señores la pausa hemos tenido un día complicado de la vuelta porque no se puede que no se puede ni el día o no se puede entrar a la vuelta enном que no se puede